El mundo está bailando Sueño un mundo sin tristeza ni temores Un mundo lleno de calor, alegría y colores Y con el uno sonriendo por la vida Y con el dos y tu camino siempre adelante, te lo digo yo Discrita cada día y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia ¿A qué responden mis voces? Oe, oe, el mundo está bailando Oe, oe, el mundo está bailando La vida puede ser tan bella y a veces tan cruel La fuerza que tú tienes dentro no la tienes que esconder No, no, no Y con el uno Arriba todo el mundo Y con el dos Vive la vida siempre de tu manera, te lo digo yo ¿Por qué? Discrita cada día Y con el cuatro Y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Tus ojos cuentan la historia Hay que responder mis porqués La vida hay que abrazar La vida hay que abrazarla Oe, ay, sin saber el porqué Oe, ay, sin saber el porqué El mundo está bailando Oe, ay, el mundo está bailando Ya, ya Oe, ay, el mundo está bailando Bailando, 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 bailando El mundo está bailando El mundo está bailando El mundo está bailando